Bueno, aquí vamos a hacer la carrera en circuito, a ver qué tal se nos da, vamos La carrera en circuito, vamos, vamos Vamos a ver Vamos, ahora, ponte en el medio, chócate, toma ya Venga, esta es la carrera que vamos a hacer en circuito, la primera carrera con nuestro coche Bueno, que luego vamos a turnar, toma ya, otra vez te pones en el medio ¡Capullo! Vamos allá Vamos, polinesios, ¿cómo corren, macho? Venga, apartaros, que voy ¡Poma ya! Ponte en el medio, ¿verdad? Vamos Como veis el coche, este es el que vamos a turnear Poco a poco, conforme ganemos carreras y tengamos dinerito, lo iremos turneando A ver cómo lo vamos a turnear, que no tengo ni idea A ver cómo tengamos dinero y ganemos carreras De momento, solamente le he puesto los tubos de escape, como veis por detrás, es lo único que le he puesto al coche Ahora vamos en primera posición ¡Yiii! Me cago en la maquería, pasar por el lado de la orilla y me he chocado, che Lo bien que me iba a salir No pasa nada De momento vamos al primero Y vamos al primero, ahora vamos en segunda posición No pasa nada Vamos a ver si lo cogemos ¡Venga, a por él! Vale, primera posición otra vez Le rapamos ¡Nos vuelve a pasar! ¡Vamos! Y ahí, segundo, tercero, segundo, tercero, tercero Se ponen por el medio, segundo ¡Vamos! Que se nos escapa, derrapa aquí ¡Vamos a por él! ¡Venga, venga, venga! ¡Acelera, bicho! ¡Acelera! ¡Vamos a 170, 180, 190! ¡Ah, pues va bastante bien! A ver si luego mejoramos el motor Y hacemos que vaya un poquito mejor ¡Vamos! La verdad que... ¡Hala, hala! ¡Sí, hombre! ¡Meteros por medio! ¡No había otro! Vale, vamos en segunda posición No pasa nada Estamos jugando para divertirnos Poco a poco iremos mejorando Vamos en segunda posición ¡Venga, venga, venga! ¡Acelera! ¡Madre mía! ¡Habéis visto las ruedas que tengo! ¡Eso no vale para nada! A ver si le ponemos unas llantitas Y poco a poco Lo vamos tuneando, chicos Pero no pasa nada ¡Vaya tela! ¡Vaya coche que tenemos! ¡Venga! Bueno, no ha estado mal En segunda posición No pasa nada Ya iremos jugando E iremos mejorando No pasa nada Lo voy a dejar por aquí Y ya en la próxima carrera A ver qué tal se nos da, ¿vale? ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!